Para el oeste pampeano hice el proyecto de cómo mejorar los caminos del oeste pampeano. Porque ahí el gobierno de La Pampa en esa época tuvo una idea muy buena. La Pampa es muy despoblado el oeste. Y hay muchos puesteros que tienen puestos con chivos. Entonces el gobernador de La Pampa le puso a cada puestero, le dio crédito para que hagan parideras. Entonces los chivos, en vez de tener un chivo por año, tenía dos. ¿Cómo es eso? ¿Paridera? Paridera, para que puedan parir. Ah, claro. Porque en invierno no pueden parir por el frío, pero si están en un ambiente mejor, tienen dos chivos por año. Después les puso un frigorífico para donde puedan entregar los chivos. Que además los puesteros tenían ciertos intereses, y no sé, acciones, no sé bien cómo era. En la parte política, digamos, económica, no la conocían. Después les puso radio para que el puestero diga, mire, tengo 10 chivos, ¿quieren venirlo a buscar? Entonces el frigorífico y lo iba a buscar. Y lo otro que se necesitaba era que los caminos, que son de tierra, todo de tierra, y que estén transitables todo el año. Entonces eso fue lo que le hicimos nosotros. En el oeste pampeano. Había algunos lugares, por ejemplo, había un lugar que era una escuelita que se llamaba Árbol Solo, estaba abandonada la escuela porque... Su nombre lo decía todo. Sí. Lo único que tenía era un puesto al lado. Después le hice en Casa de Piedra, también hice los proyectos viales, el dique Casa de Piedra. Y después estando en obra hice varias rutas, ya como obra, no como proyecto, sino como obra. Y pavimento urbano y eso también. Así que más o menos, he hecho de todo y no sé nada. No sé nada. Eso se dice.